Fue la madrugada del 13 de octubre del 2010 cuando la cápsula Fénix comenzó a sacar a los 33 mineros que semanas antes habían quedado atrapados al interior de la mina a San José. Una transmisión que fue seguida por millones de personas en todo el mundo. De hecho, en la historia de la televisión mundial es la segunda con más televidentes. Le sigue a los funerales de Michael Jackson y sobrepasa la llegada del hombre a la luna. Medios de comunicación de casi todo el mundo estuvieron en el campamento Esperanza con sus enviados especiales. El jefe de prensa de Codelco División El Teniente, Mario Velásquez, recuerda aquellos días de gran interés mundial. Ahora, la cantidad de medios de comunicación, yo me puse a contar con el gobierno, todos los periodistas que estaban acreditados ahí, contamos 200 países. ¿200 países? 200 países. Yo no sé cuántos países habrá en el mundo, pero había ahí 200 países. Ahora, no quiere decir que habían 200 periodistas y 200 camarógrafos nomás. Multiplica eso al tiro por dos o tres, que son los equipos mínimos. Pero además, había móviles, había servicios de telecomunicaciones. Y además, muchos países tenían varios medios. Y varios medios, además, de varios programas. El rescatista Manuel González, de Codelco, Chile, fue el primero en ingresar a la mina y el último en salir, tras las 27 horas que duró el operativo de rescate. Recuerda que fue un descenso muy programado, pero muy emocionante. Mira, fue un descenso muy programado, muy meticuloso. De hecho, yo me demoré 17 minutos. Fue un descenso bastante largo. Son aproximadamente 626 metros hasta que yo los veo ellos. Y bueno, yo tenía... Mira, yo iba con una misión. Yo iba con la misión de ver el tiro, que la cápsula trabajara bien, que se comportara bien dentro del tiro, que la cápsula no tuviera problemas. Y esa era misión. Yo, llegando abajo, tenía que dar un informe a mi jefe y decir que la cápsula había funcionado o no había funcionado o los problemas que podíamos haber tenido. Afortunadamente, durante todo el rescate, la cápsula se comportó muy bien. No tuvimos ningún problema. Y esa es la información que yo transmití cuando llegué abajo en el primer viaje. Fuera de la sensación de verlo a ellos, ellos también se presentaron muy emocionados, la mayoría con lágrimas en los ojos. El periodista Henry Carlos, enviado por nuestro canal y por Chilena FM, estuvo varios días viviendo en el campamento Esperanza, informando de cada uno de los episodios que se vivían en ese lugar. Pero me recuerdo que hicimos una previa en la radio, un poco conociendo la vida de cada minero antes de que saliera el primer minero. Así es, unos días antes comenzamos a hacer eso. Claro, y ya nos tocaba ese día relatar un poco lo que eran los mineros que iban a salir, el orden y todo eso. Y estaba, la verdad, habían sido prácticamente, fueron como tener una transmisión en vivo, ¿no? Si no mal recuerdo, que estuvimos por la radio, se nos acabaron las baterías de los celulares, recargamos, volvimos a llamar, y cuando salió el primer minero, de verdad, que la emoción que se nota en el relato, que yo después pude escuchar del relato que estaba realizando de este momento, el cambio de la voz, la emoción de estar ahí, es impactante en realidad. Acaba de salir la cápsula, Benignos asomó a la superficie. Sí, bueno, está ahí en aplauso, Florencio Ábalos, debemos recordar, es el primer minero en salir después de 69 días, está con nosotros en la superficie. Era el relato de Henry Carlos para Chile en FM cuando se inicia el rescate de los mineros. Las próximas 27 horas la atención mundial estuvo en la mina San José, hasta que concluyó todo exitosamente. El último en salir fue justamente el rescatista Manuel González, quien permaneció todo el tiempo en el interior de la mina. Afortunadamente en este caso, sí me tocó pasar las 27 horas, pero feliz porque cada uno de ellos era un ritual abajo, tenían su ritual de despedida, se despedían sus compañeros, algunos se fueron cantando, otros se fueron llorando, algunos rezando, en general todos tenían su ritual y eso era muy bonito, porque quedó grabado abajo, cada uno grababa su salida. Fue un momento igual impactante, porque gente que ha estado 69 días encerrada en un sector inóspito y poder ver a sus seres queridos y poder salir a la libertad, en el fondo yo digo como que estuvieran presos, salir a la libertad, era muy gratificante para nosotros y yo creo que para ellos doblemente emocionante. A 10 años de ocurrido el más exitoso rescate minero en el mundo, algunos de quienes estuvieron allí para vivirlo y contarlo, reflexionan acerca de este hecho y cómo se mira con la perspectiva del tiempo. Lo que nos dicen acá en Codelco es siempre luchar contra la adversidad. Nosotros de repente ver que algo se ve como imposible, que te pidan algo imposible, dicen no, eso no es posible, y acordarse que oye, sacamos del fondo de la tierra a 700 metros abajo a 33 mineros, que todo el mundo decía, ¿para qué se esfuerzan si deben estar muertos? Poco menos declaran en los campos santos y déjenlos ahí, y uno no, o sea, pensar en tener fe, porque la lógica te decía que no era posible, pero de repente que la fe, las ganas, la esperanza, la buena disposición también da sus frutos. En realidad yo me siento orgulloso de haber hecho como ese cambio en favor de nuestro país, que como te digo, nos toca pesado, tenemos mala suerte de repente, pero en este tipo de cosas yo creo que somos campeones mundiales en solidaridad, y demostramos también que somos capaces de hacer cosas profesionales, que tenemos gente muy profesional acá, que tenemos los mejores mineros del mundo, porque yo creo que es así, nosotros tenemos los mejores mineros del mundo, y tenemos la gente más especializada en todo lo que es minería, así que orgulloso de pertenecer a esta área de la minería, al minero, al hombre forzado, al hombre que se arriesga, que está constantemente en peligro, pero que hace su trabajo cada vez más seguro. Recordar este hecho se agradece un poco, porque la gente de repente las cosas pasan y uno se olvida, pero hay que sacar yo creo que un poco lecciones sobre esto, lecciones un poco para, no sé si el empresariado, el tema de las condiciones laborales en las que están las personas y todo, no sé si me fui un poco para otro lado, pero que tiene que ver con esto de sacar lecciones de algo negativo, no sé si, bueno, no ha vuelto a ocurrir un accidente tan grande como este, se habrán tomado las fiscalizaciones de parte de quien corresponde, el gobierno, no lo sé, pero yo creo que más que las lecciones son esas, que no se vuelve a repetir un hecho lamentable como este, pero que tuvo consecuencias positivas, porque nadie falleció tratando de, estaban trabajando estas personas, eso es lo que estaban trabajando por llevar alimento a su casa, y que de un momento a otro pasar casi dos meses encerrado en una mina, sin saber si te van a rescatar. Las imágenes del rescate minero se han reproducido miles de veces, y siempre se recuerdan como una de las empresas más exitosas, donde muchas personas, especialistas, elementos de última generación, y otros que debieron inventarse para esta oportunidad, se pusieron a prueba. Una muestra de que cuando el ser humano se propone una meta con confianza, se logra el resultado esperado.